Venga chicas, vamos a la tercera vuelta, ¿vale? He terminado mi punto alto en la esquina, subo con 4, acordaros de que subimos con 4 cadenas, giramos nuestra labor y vamos a lo mismo, ¿vale? Hacemos un punto alto encima del siguiente punto alto. Siempre en los laterales vamos a tener esta aquí, ¿vale? Dos puntos altos separados por una cadena, ¿vale? Siempre a los lados va a ser lo mismo. Venga, ahora hacemos, estamos ya en la tercera vuelta, he hecho mis puntos altos laterales, pues ahora me tocaría mis 4 cadenetas y ahora ya viene un punto bajo encima de cada punto triple de la vuelta anterior, ¿vale? O sea, punto bajo, me voy al siguiente punto bajo, sin cadena de separación y sin nada. Me voy al siguiente punto bajo, me voy al siguiente punto bajo, ¿vale? Ya tenemos 4 puntos bajos encima de los 4 puntos altos triples de la vuelta anterior. 4 cadenas de separación, esto va a ser siempre igual, casi igual, ¿vale? Y ahora mi punto alto encima del punto alto de la vuelta anterior, pero va a ser una pasada de bonito, acordaros. Un punto alto en el siguiente punto alto de la vuelta anterior y volvemos a repetir lo mismo que acabamos de hacer, ¿vale? 4 cadenas. El hilo es una pasada de bonito, me encanta. Vengo a mi punto bajo encima del punto alto triple, 1, 2, esta sería, como hemos dicho, nuestra tercera vuelta. 3 puntos bajos y el de 4 puntos bajos. 4 cadenas de altura de separación y serían ya mis 2 puntos altos. Un punto alto normal, hebrita de separación y un punto alto en la misma esquina, ¿vale? Que serían mis 2 puntos altos que ponemos a los lados, ¿vale? Venga, venimos en la siguiente vuelta. Ahora subimos con 4. Acordaros lo que he dicho, suscribiros a mi canal, darle a like, que es muy importante, porque si no los vídeos se pierden y no llegan, ¿vale? Esto es una forma de estar juntas, tejiendo juntas y yo estoy cada día más a gusto con vosotras. Venga, pues ya está, volvemos a la siguiente vuelta. Y lo dicho, que le deis a like, para que eso, a like y a la campanita para que os lleguen las suscripciones, ¿vale? Es muy, muy importante, para que los vídeos no se pierdan y no os quedéis por la mitad, vamos a tejer juntas y a pasarlo muy bien. Un besito.